Hablemos de nudismo, el podcast que desnudará tu mente. Yo soy Angie. Y yo soy Caro. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más. Y el día de hoy tenemos a una persona muy importante en la controversia del nudismo. Y también un gran amigo está con nosotras, Héctor Martínez. Creo que todo el mundo lo conoce dentro del nudismo. Ya es una celebridad. Pues bueno, gracias por estar aquí con nosotras hoy en tu casa. Gracias por invitarme a mi casa. Y bueno, sabemos que muchas personas ya conocen quién es Héctor. Pero antes de iniciar, ¿puedes presentarte un poco? Claro que sí. Yo soy Héctor Martínez, cofundador de la Comunidad Naturales en el Istmo Guadalajara, NNG. Y pues un poco activo en la comunidad nudista y la promoción y organización. Un poco. Y también un poquito como subversivo de las buenas costumbres. Queremos generar un cambio de transformación social. Y creemos que se puede lograr solamente saliendo del espacio pequeño delimitado al que nos han acostumbrado. Así es. Como que la incomodidad es lo que hace crecer, ¿no? Claro. De hecho, creo que una buena forma de medir el éxito es un poquito con el hate. Porque el hate lo tienes cuando te confrontas a un nuevo público. Un público que no conocía esta idea y que apenas de la está asimilar. Entonces, obviamente, lo primero que van a compartir o comentar es lo primero que viene a la mente. Pero a partir de ahí hay un proceso de evolución, podremos decir, donde empiezan a cuestionar las ideas que ya tenían como preconcebidas. Y yo creo que con el tiempo algunas personas empiezan a cambiar su forma de ver. En este caso, el nudismo. Y ayer sucedió un hecho que creo que va a quedar marcado como un parte de aguas del nudismo. Que fue la marcha nudista. Según nuestras redes, dijimos que era la primera marcha nudista a nivel mundial. Ahorita nos desmiente si es así o no. Pero queremos conocer un poquito de dónde surgió esta idea y por qué surgió esta idea. Bueno, no sé si sea la primera a nivel mundial, históricamente, porque me imagino que en algún momento de la historia sí se llevó a cabo. Sobre todo cuando el nudismo era muy activo en los 70s, 80s, toda esa época. Pero de forma reciente creo que es el único y probablemente el primero que se ha llevado a cabo. La diferencia entre lo que hicimos ayer y lo que se ha hecho por mucho tiempo es que el desnudo se ha utilizado como una herramienta para llamar la atención y para generar visibilidad a una causa en específico. Por ejemplo, la ciclorodada o como ustedes comentaron, el movimiento feminista, el movimiento LGBT, etc. Se utiliza el desnudo porque sabemos que llama la atención. Pero en el caso de lo que hicimos ayer, la normalización del cuerpo era como el objetivo principal. O sea, aquí el desnudo no fue para llamar la atención, sino fue un fin en sí mismo. Que la gente vea al desnudo como algo cotidiano, como algo normal y que rompa con las ideas negativas que nos han inculcado relacionadas al cuerpo. Y bueno, cuando se anunció la fecha, el 2 de julio, ¿existe alguna razón por la cual elegiste esa fecha? Sí, pero ya no aplica. Ok. Haz de cuenta que el año pasado, el 3 de julio, fue el Día Internacional de Naturismo del 2021. Y yo erróneamente asumí que iba a ser la misma fecha el siguiente año. Ok. Pero después me di cuenta que ya había pasado porque fue en junio y al parecer no es una fecha fija. Entonces, al final, pues ya no tuvo un propósito en sí. Que originalmente la manifestación estaba convocada para el domingo 3 de julio. Pero por cuestiones de logística y de cómo es la ciudad y la ruta que queríamos tomar, lo cambiamos para el sábado. Ok. Es la desventaja, pero bueno, ahora ya va a haber una fecha, tal vez no el 2, porque el próximo año no va a caer en fin de semana y así, pero al menos ya hay un iniciador de que dentro de esos inicios de mes va a haber una manifestación, ¿no? No. ¿No? No. Tampoco, porque estamos muy mal, estamos muy perdidas, perdón. Ok. Porque... No, por eso venimos a desmentir todos los problemas. No, porque el riesgo de que llueva es muy, muy alto. De hecho, tuvimos... Bueno, sí, suerte. Tuvimos muchísima, mucha, mucha, mucha suerte, porque no llovió de todo el día. Y estaba pronosticado que iba a llover durante todo el día. Entonces, lo que estábamos pensando es que probablemente convenga cambiarlo a mayo. Pero tendría que ser como para el tercer y cuarto sábado, uno de esos dos, de mayo, porque al principio está el Día de las Madres, pero si nos esperamos hasta junio, ya interfiere con la marcha de orgullo y la ciclorodada nudista. Entonces, para evitar que choque con eso o competir con el Día de las Madres, probablemente sea el tercer o el cuarto fin de semana de mayo. Pero todavía no lo determinamos porque también queremos organizarlo el próximo año en Guadalajara y el siguiente fin en la Ciudad de México, o primero en la Ciudad de México, luego Guadalajara. Algo así. Todavía no sabemos porque tendremos que ver la logística, hablar con el gobierno y todo lo demás. Y justamente es lo que te queríamos preguntar. ¿Qué tanto proceso lleva el convocar a una marcha así de, bueno, grande, en cuestión de que apenas el nudismo se está conociendo? Bueno, ¿cómo organizar una marcha nudista? Lo primero que tienen que hacer es ir al gobierno para notificar al gobierno que se quiere hacer una manifestación. Es muy importante que tomemos en cuenta y que nos quede muy claro que al gobierno no se le pide permiso para hacer una manifestación, porque es un derecho constitucional. El derecho a la libre expresión de ideas, a la asociación política, incluso cuando el desnudo se utiliza con fines sociales o políticos, no puede ser motivo de faltas administrativas, independientemente de la legislación de donde ustedes estén. En el caso de Jalisco, también es un derecho constitucional a nivel Estado y afortunadamente Guadalajara no tiene nada en el código, en el reglamento de policía, no tiene nada que condene el desnudo como una falta administrativa. Tiene, cuando es cuestiones exhibicionistas o cuando es como invitar o incitar a la prostitución, o sea, cuando buscas promover un servicio sexual, si te desnudas con ese fin, creo que sí, pero el desnudo en sí mismo, o sea, solamente estar desnudo no es suficiente. Igual, tampoco les recomiendo que salgan a la calle desnudos y al rato digan que yo dije, porque tampoco soy un abogado, ¿no? Pero hasta donde yo lo tengo entendido, no es suficiente. ¿Y cómo reaccionaron las autoridades cuando les presentaste el proyecto o la iniciativa? Para mi sorpresa, reaccionaron de manera muy positiva. O sea, yo me imaginaba que me iban a ver como raro, como qué onda, como cuestionarme como más, como en un sentido negativo, pero la respuesta fue todo lo contrario. O sea, desde el principio llegué y le dije que quería organizar una manifestación y que quería ver qué se necesitaba para pedirle apoyo al gobierno y me entregaron una lista de requisitos, me preguntaron de qué se trataba, le dije, ah, es una manifestación judista y me dijeron, ah, como la ciclista, que ese es un punto muy importante. La ciclorodada nudista, el Run Naked Backprime, nos ha ayudado a normalizar el desnudo en tema de protestas. Entonces, de alguna manera, pues ellos ya hicieron el trabajo sucio y ya tenían como una idea de qué se trataba, entonces no se les hizo como tan, tanto en shock, pues. No fue como algo tan tabú. En realidad siempre sentí en todas las dependencias y con todos los funcionarios que me tocó hablar, que había mucha apertura. Y después te entregan una lista de requisitos, pero básicamente lo que necesitas es desarrollar un proyecto, o sea, fecha, lugar, ruta, objetivos, necesitas hacer un cálculo de riesgos, contemplar qué es lo que puede suceder y qué harías en caso de que, no sé, hay una agresión, hay acoso, cualquier cosa. A nosotros nos pidieron que tuviéramos elementos de seguridad privada, contratamos a tres elementos de seguridad, y nos pidieron que tuviéramos un médico, y nos pidieron un equipo de voluntarios. En nuestro caso fueron como diez voluntarios, y también a dos personas que nos apoyarán, uno al frente de la manifestación en un vehículo, y otro atrás. Pero también, o sea, eso fue lo que nos pidieron a nosotros como por si cualquier cosa, pero en este caso el gobierno nos dio muchísimos elementos de policías, de protección civil, de vialidad. O sea, teníamos muchísimos policías que nos estaban acompañando, y creo que eso también ayudó a que fuera un evento sin ningún tipo de agresión o incidentes. Sí, creo que, bueno, aparte de los de seguridad y todo, como que estuvieron súper amables, buena onda, o sea, iban bromeando con nosotras y todo eso, entonces estuvo como muy a gusto, y noté también que en su mayoría eran mujeres, ¿no? Sí. A una la toqué cuando estaba toda llena de pintura, y dije, uy, ya te manchaste, te vas a tener que encuerar, ¿no? Y me dicen, no, pero luego ¿dónde voy a guardar mis cosas de seguridad? Y dije, bueno, tienes razón, solo por eso te la perdón, ¿no? Solo porque nos estás protegiendo. Pero se sintió una vibra muy padre, y lo que más me sorprendió fue la respuesta del público. O sea, por ejemplo, en la ciclovía, ciclorodada, cuando fue el año pasado aquí en Guadalajara, había muchos comentarios cuando íbamos en bicis negativos, ¿no? Y en esta creo que no sentí solo uno. Al final, cuando ya estábamos en la Glorieta Minerva, una señora dijo, ¿cómo dijo? Que los vea así su abuela, algo así. Ajá, algo así de que ojalá así los viera su abuela, y yo, aquí está mi abuela, ¿no? Este, porque dije, pues no, no hay bronca, ¿no? Pero fuera de eso, siento que hubo una respuesta muy positiva del público. Sí. ¿A qué crees que se haya debido esto? Yo creo que Guadalajara es mucho más liberal y progresista de lo que se le atribuye y de lo que se le reconoce. O sea, Guadalajara tiene, sí, una comunidad conservadora, pero ya no tienen la misma relevancia en los aspectos públicos o sociales como lo tenían anteriormente. También Guadalajara tiene una comunidad muy organizada en cuanto a la comunidad LGBT, la comunidad feminista es muy grande, tiene mucha incidencia en diferentes espacios de gobierno, en general yo creo que es una sociedad que ha ido evolucionando, avanzando, y yo creo que sobre todo, en general diría que la mayoría de los mexicanos tenemos la mentalidad de, yo no estoy de acuerdo, pero respeto. Ahorita que dices que Guadalajara ha ido evolucionando, porque sabemos que tal vez en años anteriores sí habría habido un poquito más de rechazo. Sí. Siempre que se inicia un proyecto, sobre todo cuando es nudista, todos tenemos como ese de, y ese como me acerco y le digo que voy a hacer un proyecto nudista, que quiero su lugar para esto o el otro que tenga que ver con nudismo. ¿Tú qué cosas crees o les mencionaste durante el proceso que nos acabas de mencionar que pudieran haber pasado y de las que nos pudimos haber prevenido dentro de la marcha? Pues yo siempre les comunico de la manera más transparente y sencilla que puedan, o sea, les decía que era una manifestación nudista, y me decían, ¿cómo? Y yo sí, vamos a salir desnudos. Y me preguntaban por qué. Y yo dije, porque somos parte de una comunidad que quiere normalizar el cuerpo a través de la exposición. O sea, queremos que la gente nos vea y se entere de que existimos y de que hay una forma positiva de ver e interactuar a tu cuerpo y eso nos va a ayudar a romper con problemas de autoestima, con estándares de belleza irreales, con la hipersexualización del cuerpo y todo eso. Pero en general no es necesario darles mucha explicación porque ya tienen como un nivel de evolución, de conciencia, donde no se les hacía, o sea, yo no noté que a nadie se le hiciera como ajeno, o sea, que les fuera como inconcebible lo que fuéramos a hacer. De hecho, a veces hasta yo les comentaba poquito y ellos como terminaban, ah, se trata de autoestima, ¿verdad? O se trata de, no sé, de normalizar el cuerpo. O se trata, entonces ya no necesitaba yo explicarles tanto porque ya tenían una noción de lo que era. Justo una persona de las que estuvieron entrevistando, como hubo varios medios, me preguntó algo que era real dentro de la marcha y que fue, que sí, también era como parte del feminismo, de que sexualizaba nuestro cuerpo y que si queríamos como acabar con eso. Yo le dije que justamente uno de los objetivos era ese. Exacto. Pero lo gracioso es que esa pregunta ya tiene una respuesta implícita, ¿no? Significa que ya tiene una idea de qué se trata. De lo que se está, sí. Si no, no iba totalmente en cero, o sea, era como de, más o menos entiendo, si no bien comprendo de qué se trata el nudismo, por lo menos entiendo que lo que quieran en cierta manera, por lo menos la parte feminista de la marcha, es no sexualices mi cuerpo. Claro. Mencionas la parte de los medios. ¿Hubo algún inconveniente con algún medio, con la información? Bueno, estuvimos viendo las notas que publicaban y la reactividad, y es curioso porque la verdad sí era un chingo de miedo porque veías todos los comentarios negativos de esa nota y decías, no, no, me decías, si está en medios, cómo va a estar en persona, ¿no? Pero, pues al final los cobardes no ponen cara, ¿no? Este, pero, ¿hubo algún medio que generó como alguna controversia, que usó la información inadecuada? Para serles sinceros, yo no leí los comentarios. Y yo no leo los comentarios porque realmente no son tan relevantes. La gente detrás de su teclado y detrás de su celular puede decir y escribir lo que sea porque siente que no tiene consecuencias o no tiene un impacto real, lo cual es un error. O sea, hay gente que sí le da mucha importancia a lo que dicen los demás. Afortunadamente yo no. Y eso genera como mucha inseguridad. Pero de que un comentario se materialice en una acción es muy difícil. Sobre todo porque es normal que cuando una idea nueva, o sea, cuando alguien entra en contacto con un concepto nuevo, que de alguna manera rompa con lo que ya tenía establecido, lo que ya pensaba, lo que ya le inculcaron, pues lo primero que salga de su boca es lo que van a compartir, ¿no? Pero ya después lo van a pensar y van a decir, bueno, tal vez no sea tan malo, tal vez, no sé. O sea, esa es la forma en la que yo pienso, tal vez yo estoy mal. Pero nunca me preocupé por leer los comentarios. Y en general, pues podemos ver que si los comentarios eran muy negativos, al final la experiencia fue súper positiva. Entonces yo diría que no nos desincentivemos. Ahora, si les gusta comunicar el mensaje, diría yo, porque si se enganchan en discusiones de, no, es que tú estás más menso por esto y tú no entiendes y tú eres un neandertal, o sea, obviamente eso no va a generar que la persona cuestione sus ideas. Lo único que va a generar es que lo vas a alimentar y vas a hacer que se entrinche, o sea, que se enganche en la idea que ya tenía, para defender esa idea. Pero si tú estás dispuesto a entrar en un diálogo y explicarle a la persona de qué se trata, yo creo que más de alguno, si no, si bien la persona que lo comentó no, pero las otras personas que lo van leyendo, o sea, la audiencia que no habla, que no opina, o a veces ni reacciona, mucha gente le sirve para cuestionar un poquito las ideas que ya tenían. Sí, sí, eso es algo que es muy importante, no atacar con odio, porque si atacas con la misma navaja con la que te están apuñalando, pues lo único que vas a generar es, se supone que esta persona está hablando de aceptación, de todo esto, pero está respondiendo así, ¿dónde está esa congruencia? Exacto. Entonces, sí es como un arma muy delicada de tratar, pero, bueno, yo sí era de la, yo sí me metía a los comentarios, pero yo era más como de, a ver, preguntas, me gustaría escuchar, ¿por qué piensas que esto es algo indebido, no? O sea, quiero saber por qué, de dónde proviene ese pensamiento, que la verdad está muy pendejo, pero, bueno, no voy a decirlo así, ¿no? Para no herir sus actividades, pero, ay, pero sí es como, al final siento que la gente nada más pelea por pelear sin tener un argumento fuerte. Que la gente que opina siempre es la minoría, o sea, la minoría son los que hacen más ruido, y son los radicales, o sea, los que opinan o los que están súper de acuerdo o los que están súper en contra, pero la gente que está en medio, la mayoría de la gente que está en medio, ni siquiera opina, o sea, nada más lee. Apoya con un like o no. Observa y como que se da una idea de cómo va la discusión, pero ese es el público al que tenemos que llegar. Entonces, yo lo que recomendaría es enfocarnos, o sea, cuando vamos a responder un comentario hay que pensar que lo están leyendo más personas que la persona a quien le están respondiendo, y que muchas de esas personas que lo están leyendo puede ser que estén de acuerdo con los otros, y les puedes dar un argumento que a ellos después les puede servir para convencerse. Claro. Pero bueno, también, si se quieren enganchar, eso también nos ayuda, porque el algoritmo premia la controversia. Sí. Entonces, siempre que hay una controversia, uno está completamente de acuerdo y otro está completamente en contra, empiezan a comentar y generan mucha interacción con las publicaciones, a los algoritmos les encanta. Entonces. Dejan a la visibilidad a fin de cuentas, sí. Entonces, todo beneficia, el chiste es aprovechar. De hecho, yo a veces me meto únicamente a revisar los comentarios para ver el chismecito. Sí, aparte del chismecito de repente está bueno. Oye, ¿y qué fue lo más difícil de organizar una manifestación? Yo creo, bueno, en mi caso en particular, a mí lo que más me cuesta trabajo es escribir. Ok. O sea, no me cuesta trabajo hablar. Puedo hacerlo por horas, pero escribir, o sea, sentarme a darle estructura y formato a un proyecto, a una idea, a un discurso, a lo que sea, para mí es lo más difícil. Me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. Eso fue como el reto más difícil que yo tuve que vencer para lograrlo. Pero también el tema de los trámites. Son muchos trámites muy lentos. Tienes que ir a las dependencias, tienes que regresar, te piden otro documento, que este documento le falta esto, lo tienes que modificar, lo tiene que firmar fulanito. Ay, no. Tienes que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿Cuánto te tardó hacer todo este proceso? Yo le informé al gobierno en enero que quería hacer la manifestación, llevé el primer oficio en febrero y de ahí fui llevando oficios varias veces al mes. Tengo una carpeta de documentos así de todo. Pero ella me imaginó que la próxima vez ya será mucho más fácil, ¿no? Exacto, sí. O sea, en realidad, por ejemplo, la próxima vez que lo hagamos en Guadalajara va a ser tan sencillo como notificar al gobierno de la fecha y ya coordinarnos, por ejemplo, la ruta o lo que sea. Pero ya es mucho más fácil porque ya existe un precedente. Pero como esta es la primera vez que se lleva a cabo, sí es un proceso de, de alguna manera, educar, formar, preparar a la autoridad para la naturaleza del evento. Entonces, la primera vez es la más difícil. Y en cuestión de la difusión, ¿hubo alguna complicación? Porque vimos gente de la Ciudad de México, obviamente de aquí de Guadalajara, y no Martín, que está por allá atrás de cámaras. Desde, no sé si vienes desde España o de... Florida. ¿O de Florida? Sí. ¿Ahorita? Sí. Pero pues, literalmente, llegaron personas internacionales como Martín. ¿Qué fue la más difícil de la difusión? ¿O fue como muy natural? Pues, es todo un proceso. Por ejemplo, a nosotros lo que nos ayudó mucho es que Andrea es buena con Photoshop y sabe crear imágenes y es muy, muy buena, muy creativa. Y ella es, o sea, es buenísima para eso y la mayoría de la estrategia de comunicación fue así. También hubo una persona que se llama Julio, que es diseñador gráfico, creo, artista, y él hizo los dibujos de los monitos. Están padrísimos. Está muy padre. Y muy inclusivo. Eso fue lo que más me gustó, o sea, que siento que esos dibujos retratan perfectamente lo que queríamos lograr en cuanto al tema de la aceptación y la normalización. Y, bueno, Julio nos hizo el diseño, Andrea hizo los carteles y en redes sociales eso fue como la comunicación. Y, pues, obviamente, tener una comunicación constante con audiencias, estarles informando. Yo les publicaba en la madrugada que no podía dormir porque tenía ansiedad. Y también eso es muy importante, ¿no? El poder comunicar el lado humano. O sea, porque es muy fácil idealizar a alguien y es muy fácil convertirle o crearle cualidades que no existen. O sea, todos tenemos nuestros retos y yo, por ejemplo, sufro mucho de ansiedad. O sea, para mí, la idea, o sea, conforme se iba acercando a la fecha, yo me ponía más ansioso, no podía dormir, estaba inquieto. Y es algo que creo que es importante comunicar. Sí, aparte, siento que la gente te ve y ve Héctor y inmediatamente eso sea como un hombre fuerte de que le vale madre y todo eso y como que te deshumaniza, ¿no? O sea, no piensan que puedes, o sea, que todo eso te generó como esa ansiedad de que, pues, también esa parte de que hubo días donde la pasabas mal y todo, ¿no? Pero es esa parte donde tienes que mostrarte también porque estás normalizando algo, pero desajenas ese sentimiento. Entonces, no, es un todo, ¿no? Creo que todos somos multifacéticos y tenemos diferentes etapas, ¿no? Hay momentos en los que nos sentimos cómodos y seguros y hay momentos en los que no y hay cosas que tenemos que trabajar con nosotros mismos para poder lograr lo que queremos. Pero sí, o sea, a veces sí, sí, soy seguro, soy, puedo llegar a ser soberbio, puedo llegar a errar tal vez un poco de confiado, pero también tengo mis inseguridades, tengo mis miedos, tengo... Y es parte de, y es parte de eso, es un proceso también de evolución social, pero también un proceso de crecimiento individual muy, muy padre. Y es que aparte es algo nuevo, o sea, es nuevo tanto para ti con tus proyectos como para la ansiedad en general. O sea, no sé lo que digas, bueno, alguien ya hizo algo como esto, en tal lado, entonces lo replico y ya está. Esto es una marcha totalmente desconocida y que creo que incluso a las personas que pertenecemos a las comunidades, primero fue como que nos llegó la información y fue de, pero como para qué vamos a marcharnos, o sea, como de cuál es el sentido. Conforme fue pasando el tiempo y fue pasando la información, fue como de, ah, ok, ok, ok. Y lo vas a estar haciendo también de cada quien. Y esa también es otra estrategia, o sea, no siempre comunico todo de golpe, porque a veces hay cosas que uno mismo tiene que resolver, pero también el aceptar una idea es un proceso, se va dando poco a poco, que tienes que ir asimilando y viendo la importancia. Ahora lo que siento es mucha responsabilidad, porque cuando empecé a promover el nudismo, yo sentía mucha facilidad para decir que iba a hacer cualquier cosa. Y sí lo quería hacer, y creo que muchas de las cosas que me he propuesto las hemos logrado, afortunadamente, pero conforme se van haciendo las cosas, la gente te va creyendo más. Y la brecha se va estirando. Y conforme te va creyendo más, en mi caso es siempre más responsabilidad de decir, si digo que voy a hacer algo, lo tengo que hacer. Y si digo que lo voy a hacer, los demás me creen que lo voy a hacer. Entonces es como mucha responsabilidad también de no decidir o tener ideas impulsivas que puedan poner en peligro a la gente. Que creo que de todas las cosas que hemos hecho, de alguna manera esta es la que ha sido más arriesgada, pero no siento que haya sido improvisado ni impulsado. O sea, la idea de hacer esta manifestación yo creo que tiene un par de años. O sea, yo ya quería hacerlo, pero no sentía que el momento fuera adecuado. Y luego empezó la pandemia y se fueron dificultando cosas, pero la idea siguió ahí, creciendo y evolucionando. Y algo que siento yo, bueno, te conozco ya hace bastante tiempo, ¿no? Casi cuando inició NNG. Y honestamente observo una gran evolución en ti como persona, como individuo, ¿no? Este, dices, ahorita que mencionas esa parte de decir, es que tengo que tomar decisiones, pues ya más inteligentes, que no pongan en peligro a los demás. Siento que antes eras, todavía no eres, pero ya como que le piensas, ¿no? Como esa parte de impulsivo de decir, sí, esto, lo otro. Sino que ahorita ya vas viendo que tu voz tiene un impacto, tiene un eco, y, pues, que eso te lleva a una responsabilidad. Entonces, es como que está súper padre ver esa evolución que vas generando, ¿no? Y me siento muy orgullosa de ti. Te hicimos llorar, Andrea, ahora nos te acabas de llorar. No, no tanto, sí, pero ahí más o menos. Este, y, bueno, esta, o sea, como que, dices, tenía esas ganas de mucho tiempo atrás hacer la marcha, pero como que ahorita fue el momento donde dijiste, ya es ahora, ¿qué fue lo que impulsó eso? En general, siento que muchos factores. Creo que, uno, que se hayan alivianado las restricciones de la pandemia, que se haya normalizado, el que la gente se reúna y el que haga cosas, porque yo lo quería impulsar hace dos años y empezó la pandemia, y entonces cualquier conglomeración era mal vista. Incluso cuando empecé a organizarlo, o sea, yo hice la convocatoria hace un año, pero empecé a organizarlo hace seis meses, y de ese lapso, desde que hice la convocatoria hasta que empecé en los trámites, pasó mucho cambio de la forma en la que la gente veía que se reunieran. Eso fue un factor. El otro factor fue, ya habíamos asistido a tantas ciclos rodadas, ya habíamos visto la respuesta de la gente, ya sabíamos más o menos qué esperar, entonces fue como el momento en el que yo vi a la sociedad con más apertura, también viendo la respuesta que tienen las manifestaciones LGBT, o sea, el ver las señoras que acompañan a sus hijos y todo eso, habla de una gran transformación social, y viendo, por ejemplo, las posiciones claves de gobierno, los personajes políticos de relevancia que están ocupando las mujeres, los posos que ocupan las mujeres, también es otro indicador de que la sociedad va evolucionando, y no sé, o sea, también comparte un poco de intuición, de decir, ya me siento listo, y ya siento que existen las condiciones para hacerlo, pero siempre es un volado, la verdad es que yo no sabía cómo lo iba a salir. Ajá, o sea, yo creí que cuando empecé a comunicarlo, como que siento que me daban el avión, como que así como, yo veía que comentaba como, ah, y eso como para qué, y así como, ah, un poquito, como que la gente era un poco escéptica y con justa razón, porque obviamente es algo muy arriesgado, muy desconocido, pero volvemos a lo mismo, la idea es uno mismo creérsela, y poco a poco irles dando a la gente la confianza, y también conforme vas desarrollando el proyecto, vas pudiendo responder más dudas, y eso va haciendo que la gente se sienta más confiada. Sí, y bueno, ya se hizo la primera marcha, habrá una segunda, será algo que se celebrará anualmente, ¿cuál es el plan? El plan es inspirar y contagiar el resto del mundo, ¿no? O sea, queremos seguir algo, un modelo similar a la ciclorodada, que empezó en dos ciudades, y después se fue abriendo a diferentes ciudades del mundo, y lo fueron adoptando. Me gustaría inspirar a que algo así suceda, entonces, con el afán de que vaya creciendo, primero, bueno, o sea, no tengo alcance de poder organizar algo a nivel internacional en este momento, entonces, trabajando en nuestro espacio inmediato, la idea es que en Guadalajara se lleve a cabo cada año. Todavía no hemos determinado exactamente la fecha, y una vez que encontremos una fecha que nos funcione perfectamente, ya va a quedar como el primer fin de semana de lo que sea, para que se lleve a cabo. Pero la idea es llevarlo ahora a la Ciudad de México. O sea, simbólicamente, desnudamos Guadalajara, y luego vamos a llevarnos esta idea, esta idea, la vamos a llevar a conquistar la capital. Sí. Sobre todo por la relevancia que tiene, ¿no? Si algo sucede en la Ciudad de México puede tener alcances de comunicación a nivel nacional, muy, muy cañón, y también siento que eso acompañado del éxito que ha tenido otros eventos como el Festival Cipolite, el crecimiento de las comunidades cada vez son más, hay más diversas, hay más actividades, hay más constancia. Sí. Se van algunas profesionalizando, que creo que es lo importante, para poderle brindar a la sociedad un servicio de calidad. Algunos van a pelear con el uso de la palabra servicio. Sí, aparte siento yo que, o sea, bueno, por ejemplo, el fin de semana pasado estuvimos en la marcha del Pride, y era increíble la cantidad de gente que hubo. O sea, porque es como de que, es que es la marcha en la ciudad, en la capital, ¿no? Y, o sea, era un mar de gente. Entonces, siento que eso también hace mucho eco en las ciudades internacionales, ¿no? Y es como decir, bueno, ya la ciudad que me vio crecer, ya, pues, aparte de que ya la desnudé, pues, ahora vamos a seguir creciendo y seguir replicando este momento ya, de forma, pues, que vaya creciendo, ¿no? La idea es inspirar a otras ciudades del mundo que vayan haciendo lo mismo, que otros grupos tomen este como un ejemplo de algo que se puede hacer y que lo vayan haciendo. Porque es importante, o sea, creo que el nudismo se ha mantenido como una práctica clandestina y pequeña y anónima porque nos da vergüenza, nos da miedo. Tenemos temor al juicio social, tenemos temor a la exclusión, tenemos temor a perder nuestros trabajos, a romper relaciones que son importantes para nosotros. Entonces, ese miedo nos ha mantenido en el clóset, nos ha mantenido ocultados, nos ha mantenido reservados, anónimos. Entonces, necesitamos ponerle una cara al movimiento. Y no una cara como tal, sino la cara de todas las personas que participan. Y cuando la gente se empieza a dar cuenta que su primo, su amigo, su tía, su tío, son nudistas y son personas que estiman, que respetan, que quieren, empieza a romper con esa mistificación. Y en realidad nada de esto es nuevo. O sea, esto es algo que hicieron otros movimientos y otros proyectos antes de nosotros. Por ejemplo, el movimiento LGBT, ¿no? O sea, primero los agredían en la calle. O sea, te despedían de trabajo. Y también era, como dices, algo súper clandestino. Era como haber grupos, pero que nadie supiera en dónde. De hecho, yo llegué a ir a marchas hace unos 5, 6 años. No, yo creo que más. Ya tengo mis años. Que yo no quería que nadie supiera que iba a una marcha. Claro. Entonces, yo creo que más o menos así puede ser que evolucione también la marcha, ¿no? Esa es la intención. O sea, la idea es eso. Va a ser lento, pero está padre que ya existe ese parte de aguas. O sea, pues todo cambio social, no es de la noche a la mañana, es progresivo, pero que ya empiece, ya haya un inicio. Siento que eso no nada más a nivel como social en la parte de la aceptación, sino la parte también legal, la parte de espacios. O sea, todo eso siento que va creciendo, ¿no? O sea, Simpolite es la única playa en México de ropa opcional y tantas playas hermosas que tenemos. Y creo que ya es momento de decir, oye, pues acá todavía existimos, ¿no? Los nudistas si queremos más espacios para nosotras, nosotros donde podamos disfrutar. Entonces, como que ya, el levantar esa voz, siento que va a incentivar a las autoridades a decir, ching, ya los nudistas ya se me están midiendo encima. Tenemos que hacer algo, porque si no, nos van a hacer más grilla, ¿no? Sí, claro. Es que es parte de, tenemos que ir ganando pequeñas conquistas. Y el nudismo ha tenido varias pequeñas conquistas que han ido acumulando y creciendo. Y la idea es utilizar esos trofeos como un referente para otros espacios, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del éxito de Simpolite. Hay muchísimos lugares en México donde podríamos contar con nuevos espacios nudistas, pero no saben que existe y no saben que puede ayudar a desarrollar el pueblo, por ejemplo. Entonces, la economía. Y, por ejemplo, Simpolite tiene condiciones muy peculiares. La playa de Simpolite es súper peligrosa. O sea, realmente nadie que tuviera opción de ir a otras playas más agradables iría a Simpolite si no fuera una playa nudista. Y eso es algo que se les olvida, ¿no? Sí. Es algo que el pueblo no entiende. Pero, bueno, ese es otro tema de discusión. A lo que voy es, podemos utilizar un caso de éxito como lo fue o como lo es el Festival Simpolite, como fue lo de Spencer Tunic, como espero que sea la manifestación y con eso ir construyendo más y más. Ahora, también hay que tomar en cuenta creo que tuvimos mucha suerte y creo que el evento por lo menos superó mis expectativas. Pero va a haber retos, va a haber obstáculos, va a haber... Cuando la comunidad haga el suficiente ruido va a haber un movimiento organizado en contra de lo que nosotros estamos haciendo. Sí, claro que sí. Y eso es bueno. Sí. Eso es muy bueno porque... Porque significa que está funcionando. Exactamente. Empieza a cobrar relevancia. Y tenemos, o sea, el hate, el odio... Bueno, el odio... Siento que el odio es un término muy fuerte. Pero esta respuesta negativa es un buen indicador de que vamos por buen camino. Y ahora una pregunta que normalmente se hace la gente cuando hay marchas de cualquier tipo es ¿se cumplieron los objetivos? ¿Cuáles objetivos se cumplieron en esta marcha? El principal objetivo era generar visibilidad. Y creo yo que sí se logró porque tuvo mucha cobertura de medios. Otra cosa que me sorprende es que en general los medios se equivocan con ciertos detalles, con nombres, con fechas. Pero en cuanto a las ideas de por qué lo estamos haciendo, por lo menos todos los medios que yo he leído han tenido una cobertura muy buena. O sea, no noto que lo hayan reportado con elementos moralistas, prejuiciosos, negativos. Al contrario. Al contrario. Sí, o sea, estuve leyendo esta mañana varias notas y todas eran como muy positivas y todo. Y dije, qué padre. Y lo tomas en los comentarios. Dices, bueno, ya los comentarios los de menos. Pero al menos la información en grande es como decir, ok, ya hay esa parte también del periodista o de quien está cubriendo el evento, de decir, está mejorando la forma en cómo comunican las cosas. Sí vi de repente otras líneas que medio ponían la información chueca, pero dices, bueno, uno de diez, ¿no? Ya al menos la mayoría está cubriendo... Y los que cubrían de esa manera, los que lo cubren de manera como más tendenciosa tienden a ser medios más pequeños. O sea, los medios grandes relevantes lo cubrieron bien. Sí, y eso es lo que... Y yo creo que eso es un indicador de éxito. Otro indicador de éxito fue la convocatoria. O sea, es muy difícil calcular cuántas personas iban a ir. Yo había dicho que 500 personas, calculé que iban a ir 100 desnudos y 400 curiosos atrás. Al final no fue así. Fueron más o menos como 150 personas desnudas. Fueron otros 50, 75 curiosos que estuvieron alrededor. Lo curioso es que varios de ellos que iban caminando nos iban viendo después de animar y se encuerar. Sí. Y hubo mucha cobertura de elementos de seguridad, vialidad y todo eso. Yo creo que fueron como unos 50 elementos. Sí, bastante. O sea, sí sentía que estábamos rodeados en... O sea, me sentía muy protegida, ¿no? Sentía como que era la fiesta por la ciudad privada. Una fiesta con seguridad privada. Sí. Entonces creo que la convocatoria también fue una forma de éxito. Y otra forma de vivir el éxito es que algo que es muy difícil en el nudismo es generar un equilibrio de género. Y por lo menos en lo que yo alcanzé a percibir, por lo menos un 30, 40 por ciento, tal vez 40 o 40 por ciento eran mujeres. Sí. Entonces no se notó. Normalmente en los espacios nudistas se ven muchísimos hombres y dos, tres mujeres. Sí. En este caso, por lo menos yo no había sido así. Yo vi que sí había muchas mujeres. Sí, eso es algo que me encantó. Y luego, por ejemplo, una amiga que hace dos años fue a la ciclorodada y no se animó a desnudarse porque dijo así de que no, es que mis hijos y este y lo otro, ¿no? Y hoy, bueno, ayer, la vi y le dije qué padre que te hayas animado, sí. Qué chido. Le dije, qué padre que te hayas animado porque recuerdo que antes era así como de no, no quiero que me vean y ahorita marchaste, bueno, caminaste cinco kilómetros y luego estuviste aquí en la rotonda y todo y dije, pues, eso significa que pues ya hay esa, vencer ese miedo, ¿no? De decir, ay, me van a juntar, van. Porque esas personas son las que empiezan a generar ese cambio, ¿no? Las que se atreven a cruzar esa línea y decir, pues, yo sé que van a juzgar, yo sé que van a decir esto y lo otro, pero, pues, ni modo. Si queremos hacer un cambio, tenemos que poner la cara. Y es que también nos hace sentir más seguras con mujeres que veamos a muchas otras mujeres. Claro. O sea, ya no era como nosotras dos que muchas veces nos toca estar en medio de muchos hombres y es como, ya no nos sentimos incómodas actualmente. Ya es parte de él. Pero al inicio sí era como raro decir, ay, somos las únicas dos mujeres en medio de algo que en teoría sería para todos. Claro. Y ayer vi como casi, sí, casi podrás decir, dices 40% de mujeres. O sea, ya casi estamos llegando a la mitad. El equilibrio. Y es como, se siente súper cómodo. Estuvo muy padre y la verdad es que no hicimos nada diferente. O sea, no hicimos una estrategia de comunicación especial o enfocada a las mujeres o nada. O sea, en general comunicamos el mensaje lo mejor que pudimos. Y es un mensaje que, sobre todo, creo yo que el nudismo beneficia a la sociedad en general, pero muchísimo más a las mujeres. Sí. Porque son las que tienen toda esa presión social, ¿no? De cumplir con expectativas de belleza irreal, de hipersexualización, del consumo de los cuerpos, etc. Y es algo que ahorita comentábamos con Andy, es esa parte de ya tener un referente femenino en las redes sociales, que existan más mujeres que están promoviendo el nudismo, hace que otras mujeres tomen esa confianza y se animen. Claro. Porque si no hay puros hombres y los hombres al frente y los que están promoviendo solo son hombres, pues como mujeres dices, ay, mejor no. Pero ya ver esa parte de decir, ¿hay más mujeres en el movimiento? Pues, bueno, ¿por qué no? ¿No? Si ellas pueden, nosotras también. Entonces, eso está chido de que, pues, más se van moviendo y como dices, ¿no? Este, el movimiento ayuda mucho a nosotras mujeres y siento que también el movimiento LGBT, el movimiento feminista, ha empoderado a esas partes, ¿no? Sí. Es decir, pues es mi cuerpo y yo tomo las decisiones. Claro. Y decido cómo quiero protestar o cómo quiero moverme, ¿no? Por supuesto. Pero sí. Y, pues, bueno, hasta aquí llegamos por ahorita porque si no, nos vamos a extender también, pero hay que ponerle una pausa. Un orden para después más bien hablar de otras cosas en otros episodios. Y, pues, bueno, algo con lo que quieras cerrar en este episodio. Sí. Quiero comentarles la intención de que en un par de años, tal vez en dos años, vamos a llevar esta manifestación a las oficinas centrales de Facebook y correr el riesgo de que nos arresten por invadir propiedad privada. Pero si queremos que el mensaje de la aceptación corporal, la normalización del cuerpo y el desnudo tenga eco, necesitamos primero atacar a los medios que no nos permiten expresarlo. Porque a veces ni siquiera necesitamos, o sea, no necesitamos mostrar desnudos con solamente hablar del tema del nudismo, podemos ser objeto de censura. Entonces necesitamos primero cambiar ese sistema que mantiene, que lo curioso de la censura es que trata de proteger, pero al final termina protegiendo un prejuicio, termina protegiendo una idea negativa. Entonces necesitamos romper con ese sistema para poder, en realidad, comunicar nuestro mensaje. Y también por eso decidimos salir a las calles. Porque pueden censurar una publicación de una foto en la casa, con amigos, o en un parque, o donde sea. Pero cuando algo es noticia, no lo pueden censurar. Porque los medios de comunicación lo van difundiendo en sus plataformas, en sus espacios. Entonces el algoritmo que nos censura todo el tiempo no tiene la misma eficacia, no pueden limitar nuestro mensaje. Por eso es importante salir y hacer estas demostraciones públicas. Sí. Y pues bueno, esperemos el próximo año la marcha en la Ciudad de México y Guadalajara. Vayan apuntándolo en sus agendas. Estén pendientes en las redes sociales de arroba día al desnudo. Y pues también pueden seguir a Héctor principalmente en Twitter, que es donde más... Donde nos dan un poquito más de chance. Sí, ¿verdad? Pero bueno, también pueden encontrar a Héctor como HéctorMTZ. Sí, ¿verdad? Es guión bajo Héctor, guión bajo MTZ. Esa es la red a la que deben de seguir. En Twitter. En Twitter. Y pues bueno, este sería todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado a este minuto a los que llegaron ya hasta el final del video. Nos vemos entonces hasta el próximo episodio. Y así es. Nos vemos. Chao. Chao.